El Instituto Nacional del Tórax retomará la atención a sus pacientes en los siguientes días en un compromiso con las autoridades nacionales y departamentales esperan se cancelen las deudas pendientes con ese centro. El Instituto Nacional del Tórax reclama el pago de una deuda que supera el millón y medio de bolivianos al gobierno por los servicios ofrecidos al programa del Sistema Único de Salud y otros. Pese a las insuficiencias, el centro de referencia departamental se prepara para reabrir puertas la próxima semana. Lo que nos debe el Estado es alrededor entre un millón y medio a dos millones de bolivianos, porque son cinco meses ya demora. Bioseguridad, ni qué decir, una garantía que eso lo tiene que poner el Estado y los recursos humanos que lo tiene que poner el Estado. Así que esas condiciones que la vengo repitiendo como una recitación crónica, no es otra cosa que la necesidad del hospital para proteger a la gente. Si no, no se puede trabajar. Estuvo con las puertas cerradas por varias semanas por contagio en su personal y pacientes por COVID-19. Ahora el Instituto Nacional del Tórax trabaja en medidas de protección para evitar que nuevamente el COVID se filtre entre sus pacientes y consulta externa. Piden a la ciudadanía que extremen los cuidados para evitar una infección por coronavirus. Cabe mencionar que este cierre, obligado al que fuimos a tener que cumplirlo, ha sido con el afán de que en lugar de los 130 que tenemos ahora infectados, sean 300. Y de los dos fallecidos, lamentablemente no sean más. Si no hacíamos este cierre, esto hubiera ocurrido, hubiera sido un desastre. Y esto tenemos que evitar que vuelva a ocurrir. Este centro médico atenderá a todos los pacientes con patologías relacionadas a infecciones pulmonares y cardiológicas y no atenderá pacientes COVID-19.